Y continuamos con la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá. Seguimos en 90 segundos el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. En la vigencia del Plan de Acción Oportuna, PAO, el cuerpo élite, ha realizado la captura de 41 personas por homicidios contra líderes sociales en todo el país. Como componente fundamental del sistema de alertas tempranas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han atendido entre 2017 y 2019 114 alertas tempranas en 162 municipios del territorio nacional, además de 618 requerimientos adicionales que han solicitado algún tipo de acción institucional en el marco de estas alertas. En el monumento del Pantano de Vargas, en Paipa, Boyacá, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del bicentenario de esta gesta. Durante la ceremonia se reconoció la valentía de los soldados liderados por el coronel Rondón, quienes consolidaron el camino hacia la libertad. Este reconocimiento fue liderado por la Vicepresidencia de la República y los Ministerios de Defensa y Cultura. Durante la jornada de marchas y concentraciones en favor de los líderes sociales, el ministro Guillermo Botero lideró el puesto de mando unificado en la Policía Nacional. Desde él, mantuvo un monitoreo permanente de las actividades para garantizar la seguridad de los participantes. Esta fue toda la información en 90 segundos del programa del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos en la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá.